¡Todos! ¡Todos se tienen que ir! ¡Se te hace, se presente! ¡Porque ellos también sufrieron! ¡Dios que quiero! ¡Dios que quiero! El movimiento obrero organizado de los sectores políticos organizaciones políticas y sociales para decirle nunca más a Macri a las políticas represivas de las fuerzas de seguridad nosotros queríamos que en una página dada vuelta en la historia de nuestro país a partir de la llegada de Néstor y Cristina donde se dejó de criminalizar la protesta se interpuso el diálogo para la solución de distintos problemas pero lamentablemente el representante de la derecha que es Mauricio Macri quiso volver al pasado a las peores tradiciones de las fuerzas de seguridad de nuestro país una policía metropolitana más parecida a la del 19 y 20 de diciembre de 2001 por eso es importante que hoy el conjunto de los trabajadores de la ciudad de Buenos Aires pero también de distintos distritos de distintas provincias junto a las organizaciones políticas estemos acá para frenar este avance represivo que nada tiene que ver con una democracia madura como la que supimos construir se necesitaba una respuesta contundente ante el accionar impune de la policía metropolitana con el aval del poder político del macrismo en todas sus variantes seguridad el que organizó las obras el que la decidió entonces me parece que tienen que saber que todo tiene límites y que no en un hospital no pueden entrar y a poca distancia disparar como lo hicieron hiriéndonos a todos Estamos en todo el territorio nacional haciendo acciones repudiando no solo el discurso de Macri sino sus decisiones Macri asume el discurso de la mano dura el de la represión asume el discurso de quienes quieren no creer en la democracia y creen que el país hay que gobernarlo a través de los palos y a través de la violencia por eso estamos dándole un mensaje masivo al macrismo y a todos los sectores de la derecha que tienen un discurso violento y destituyente no solo con la presidenta sino con el pueblo argentino Gracias por ver el video